Bueno, pues está empezando a llover, pero la verdad es que no nos importa mojarnos un poquito, no pasa absolutamente nada. Estamos frente a la catedral emblemática. Esa catedral fue construida en 1535, 1535. Fue consagrada en el año de 1733. Es una majestuosa construcción. Es la del Zócalo, la metropolitana. Y pues es barroco, está enorme. Vamos a ver qué nos encontramos adentro.